Música What's up gente Bienvenidos una vez más Aquí Volví yo haciendo videitos A por los simscriptores Carajo Y volvimos una vez más Aquí otro con Max Plain Porque tenía ganitas de terminar esta pendejada ya Entonces vamos a Colgar Creo que aquí Ah me da igual Ya carguemos ahí Ah si el parte 1 del sueño americano Capítulo 8 Ragnarok Oh god Oh man Ragnarok Oh man Oh shit Que coño Se ha buggeado esto Bueno ya Entonces se supone que íbamos a entrar Yo no voy a entrar con esta arma Yo voy a entrar con una Con una Bueno entonces no soy tan pobre que ni tengo armas Entonces Vamos a seguridad Mire mire Que cojones Bueno creo que ahora si podemos entrar Hostia Y a que hora me apareció ese tío Por donde Es que si estoy ciego tío Dios Que si Tengo más puntería que mi tía Para ti Oh oh Hay otro tío Muérete Pendejo Bueno vamos a ir Recolectando aquí Balitas Bueno no hay nada El libro nunca había sido un bestseller Bueno hay algún libro A ver que dice este tío del libro Dado el argumento me sorprendió encontrar a alguien que hubiese estado leyendo La contraportada se titulaba la edad del asesinato y la tormenta El anuncio de la contraportada mencionaba los mitos nórdicos y el Ragnarok El final del mundo vikingo con un invierno terrible que cubrió la tierra con hielo Cuando proliferaban los crímenes y toda la humanidad estaba perdida Podía ver como a alguien podría metérsele en la cabeza que estábamos en el fin de los tiempos Empezaba a ver de que iba en el club nocturno y su propietario Uy no pues Que miedo mira me hice pipí Me hice pipí Oh oh ¿Por qué me darán tantas balas? Oh 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 Creo que ahora si podré cambiar de arma Yo soy Bon Muérete Joder que me han tirado una granada coño Pero ¿Por qué no me quieren y me dan besitos y abracitos y Oh joder Joder Oh joder 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 que me matan que me matan A ver a ver Pero ¿Por qué te escondes? Hostia Hostia ¿Pero quién me ha matado? Coño Ay Y no guarde Me cago Ah ya lo vi Ya lo vi Muérete pendejo muérete Ah Era tú el que me jodía la vida No pendejete No se quiera suatarse de verga wey Es que ya Cuando grabo Estos pinches cancetrales ¿Yo qué? ¿Yo qué? Yo Oh 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 ya lo vi Ya lo vi Ya Cálmate chico Está cerrado Está cerrado Es que sigue corriendo solo Qué estupidez Es Oh Oh el de Matrix Oh 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 que guay Esto es el de Matrix Lo recordaré por siempre Es ¿Cómo es que se llama este fishy pendejo? Bueno es ese Oh joder Oh joder 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 ¿Dónde está ahí pendejo? A ver dónde está Ah mírala ahí Mírala ahí Uy pendejete Me has dejado bien jodido Ahí Bang Oh Batman Batman Oh Batman Oh pendejo Que me has ayudado bien duro Tío Ah Joder Tío Oh oh ¿Cuándo terminará esto? Bueno Tenemos unas pastillitas Ahí guardamos Por si Por si la polla con cebolla Y nos vamos Porque sí Había libros de ocultismo Apilados en la mesa Oh libros de ocultismo La habitación La habitación estaba llena Con lecturas ligeras Tales como El Necronomicon Brujería Y el Paraíso Perdido Viejos títulos exóticos Como Maleus Maleficarum Y de Umbraron Regni Noven Portis Libros con pentagramas En sus portadas Sobre el ocultismo Y lo infernal Descansando entre vídeos De terror Y tableros de Ouija La única cosa Que podía tomarme en serio Era la idea De que Lupino Se lo tomaba en serio Había estado desperdiciando Un montón de tiempo Intimando con el tipo De abajo Bueno entonces Estamos con un brujo ya Ha sido un brujo Bien pinche cabrón ¿Qué hay aquí? Oh Ahora la otra Bang Oh joder Oh tío Oh oh que Toma Bang Que no te quería ir Morir Bang Bang Oh joder Bang Bang Ya Si Bang Bang Otra vez el de Matrix Bang Toma Morfeo Como te llames Pero no te mueres Tío Oh Hay otro Uy no Tío Que me has cogido Sin balas Porque eres así Eh Eh Uy que desgracia eres Tío Ahora me tengo que ir a curar Oh Oh joder 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 Muérete Caboom baby Caboom Bueno Creo que este es el final Recuerdate tío Dale like Y suscríbete A por los 100 Suscriptores A por los 100 Joder Que ruido Oh joder Tío Muérete Biches Que te mueras Que Creo que me toca Hacer equilibrio Oh He pasado Bueno Y ahora Ah por allá Listo Vamos Quédate quieto Coño Que te quedes quieto Oh no Malditos controles Porque no se está quieto Max Paint Ya que hemos pasado Todo eso Este momento Muere Pendejo Biches Que te mueras Biches Eh No te metas Con el gang Oh joder Otro Otro Quiere ir la paliza Del tío Max En motherfuckers Muy weird Ya La 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 Una batería Ya 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 Ahora Cateamos La 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 Bueno ya Ahora subimos Eh Sonido Oh Yeah No Ahora vamos Oh Era el otro botón Ya Oh joder Oh joder Miren esta puntería Que tengo Que no le doy a ninguno Porque me coloque En cámara lenta Bueno ya Ahora he bajado A uno Pero tengo que Matar al otro tío Malo Oh Oh Shit Man Oh my god Oh Ahora Max Cabe ahí Max Max No cabe ahí Pichy Max Estás bien Gordo Tienes que Bajar un poquito De peso Tío Pero Quieto Ahora Ya te vi Donde estas Eh Porque te escondes De mi Pendejete Claro Estupido Dame la armita Más bien Se te pasa Por meterte Con Max Pen y sus Poderes mentales Bueno yo Esto Esto tendrá Que terminarse Alguna vez La puerta Tiene que Oh Chan 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 Si Ahí termina Ahora vamos a ver Que sigue Un imperio Se manda Oh 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 La zona La zona De bastidores Llevaba El reservado Privado De Lupino El aire Caliente De dentro Era como Un muro Invisible Espeso A causa Del incienso Y de algo Más Un olor Empalagosamente Duruzón Que te daba Náuseas Este era El corazón Podrido De la gran Este era El corazón Podrido De la gran Manzana Lupino Estaba escondido En alguna parte Ahí delante Como una araña En su tela Esperando Los vapores Del aire Hicieron que La cabeza Me diese Vueltas Los rotos De una carta Esparcidos Por el sofá Oh Bueno Para la próxima Ya Espero les haya gustado Like Y suscríbete Para los 100 Y verás Que tenemos algo Muy especial Para los 100 Suscriptores Así que nos vemos En otra parte más Like Suscríbete Y hasta atrás Chau chau